Hola, bienvenidos a Mandarín Lab Hoy vamos a hacer un video de reacción a las canciones de K-Pop que están cantadas en mandarín y como la mayoría de las bandas son coreanos, el hecho de que cantan en mandarín es como que les resulta una exigencia mucho mayor porque la pronunciación es totalmente diferente del coreano y del chino muchas veces cantan en japonés porque el coreano y el japonés suenan un poco más parecido y es más fácil, pero en mandarín siempre es como un gran desafío así que vamos a ver cómo suena, si suena bien, si suena parecido, si se entiende sobre todo y eso es crucial para entrar al mercado chino porque si no cantas en chino es muy difícil entrar al mercado con canciones en coreano entonces como muchas de las empresas quieren entrar a China, necesitan cantar en mandarín así que vamos a empezar algunos de estos videos no los había visto, no, de hecho la mayoría los grupos los conozco, salvo uno, pero después no había visto... de hecho no sabía que tenían estas canciones en versión en chino arrancamos con GOT7 y la canción se llama Lullaby bueno, nada, no la conocía, así que vamos a ver qué onda se nota que la canción se llama Lullaby se nota que está como... o sea, no se escucha raro en chino pronuncia muy bien, o sea, no sé bien quién está cantando sé que tiene dos miembros chinos, pero no sé quién está cantando pero suena todo bastante bien me gusta la canción bueno, no se nota, o sea, la verdad no sé quiénes son los miembros coreanos o quiénes son los miembros chinos porque suena bastante bien todo o sea, es como que... no sé, si no me dicen que hay coreanos cantando pienso que son todos chinos en realidad no sé si entiendo todo, pero... es como las canciones en chino como que si no leo las letras no sé qué están cantando pero ya, lo que voy a... suena como chino bueno, me gustó la de GOT7 10 puntos, ¿eh? yo le pondría 10 puntos en pronunciación del chino suena muy muy bien bueno, el siguiente es... SEVENTEEN este grupo que últimamente parece que son como muy populares todavía no los ubico bien y esta canción se llama Oh My que es la versión en chino y en chino se llama ZOMAPAN creo que este grupo también me dijeron que tenía como miembros chinos no sé si tiene 3 miembros chinos pero son como un montón así que... que haya 3 miembros chinos en un grupo de... no sé cuántos son, como más de 10 son como 13 si logran, digamos, que todo el grupo suene bien es como un gran desafío en realidad sí, creo que son como 13 Sola muy bien o sea, nuevamente no distingo quiénes son los miembros chinos y quiénes no como que todo suena chino este se le nota el acento pero igual está muy bien pronuncia muy bien ¿tomarán clases? para mí deben tomar clases de pronunciación, ¿no? para pronunciar bien las canciones Sola suena muy bien en chino y la canción también suena linda me gusta sé que para los coreanos es difícil pronunciar bien en chino porque es como que suena muy distinto al coreano los coreanos y los japoneses en general este suena súper claro está muy bien está muy, muy bien, ¿eh? no sé cuánto tiempo habrán entrenado para esto igual entiendo que cuando son muchos son como 13 quizás cada uno se tiene que estudiar una sola línea o pocas líneas es más fácil, ¿no? como aprenderte bien unas pocas líneas pero bueno igual es un mérito que se hayan estudiado muy bien la canción y suena muy bien a eso lo que iba es que no no me doy cuenta cuál es el miembro que es chino y cuáles no o sea, como que sonaban todos chinos muy bien el siguiente es BTS BTS cantó una sola canción en chino la versión de Boy in Love allá en el 2015 dice la publicación y después nunca más creo que no tuvo éxito esta versión en chino lo había escuchado antes la verdad que me costó entenderlo voy a volver a ponerlo esto no tiene video es como un video musical con la letra voy a no escuchar la letra porque lo escuché una vez o sea, no me sé la versión en chino vamos a tratar de entender qué es lo que dicen no entiendo esa parte sabía que decía Hakuna Matata que es lo que dicen chanwei ni o pa no sé cómo qué no entiendo me esperaba algo así en realidad o sea me esperaba de que no como que cuando cantan digamos los coreanos cuando cantan en chino lo más probable es que pronuncien así como que no se entiende bien esta parte se entiende bien que era la que cantaba Jin esa parte se entiende bien nada pobre Bantan ellos no tienen ningún miembro chino así que no sé supongo que es más difícil corregirse entre ellos porque me parece que los miembros dependen mucho de trabajar entre ellos me parece que es mucho la ayuda que se dan entre ellos si tienen miembro chinos como que los ayuda mucho a pronunciar mejor a todo el resto en cambio como ellos no tienen miembro chinos se complica ay bueno los queremos igual y el último grupo es SF9 creo que se pronuncia así a ver acá dice SF9 no conocía el grupo lo busqué y me salió nunca vi esta canción no conozco el grupo tampoco así que vamos a ver todo un descubrimiento la canción se llama Fanfare la verdad no estoy segura si tienen miembros chinos no sé como la historia y me imagino que son nueve ¿no? porque el nombre de la banda es SF9 si son nueve No. Se entiende, se entiende. Creo que tiene muchas palabras como y ni siquiera están hablando en chino, por eso. Como que en general suena bien la pronunciación en chino. Como que, sí, como que tranquilamente podría pensar que es un grupo chino también. Pero, como siempre, como en los grupos en chino también, uno no entiende qué es lo que está cantando. Como que necesito leer la letra. Hay varias partes que no me pierdo, no sé qué dice. Pero igual en general como que suena bien. Bueno, esta parte que no hubo como música de fondo se entendía re bien. Pronuncian bastante bien. No, sí. No sé bien si tienen miembros chinos, pero pronuncian muy bien. Bueno, me gustaron bastante todas las canciones. Las canciones están buenas que hagan versiones en chino porque cuando van a China, si cantan en coreano medio como que no pueden entrar al mercado. Es como que la gente no lo prefiere, no es que no lo aceptan, no lo prefieren. Entonces, igual que cuando van a Japón, como que cantan todas las versiones en japonés. Entonces, está bueno que canten las versiones en chino. Y me parece muy bien que la pronunciación sea tan clara. Que suene muy bien. O sea, me parece que no sé si le ponen profesor de chino o los miembros ayudan entre ellos. Porque claramente las bandas, bueno, excepto el SF9, que no sé bien si tienen miembros chinos. Pero las bandas que tienen, las otras bandas, GOT7 y SEVENTEEN, que tienen miembros chinos, claramente se nota de que los miembros chinos ayudan a que el resto pronuncie mejor. Que en el caso de BTS, que al no tener miembros chinos, quizás nadie les corrige la pronunciación. O no sé si no contratan a un profesor. No sé bien cómo es la historia. Pero se entendía mucho menos. Re bien. Muy buena pronunciación. Muy clara. Me pareció súper súper copado. Tendría que ver, no sé si harán versiones en japonés, pero por lo menos las versiones en chino suenan muy muy bien. O sea, pensaría que son chinos. Si no me dicen, digamos, si uno no me dice qué música me está poniendo, como que suena, podría sonar tranquilamente chino. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Y si querés que reaccione a otro video de K-Pop, también me lo podés dejar en los comentarios. Así lo hago para la próxima. O canciones de C-Pop también, ¿no? No necesariamente K-Pop. O sea, K-Pop en chino o C-Pop o canciones en chino en general o recomendaciones de canciones en chino o lo que sea. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chai chien! Si te gustan mis videos y querés colaborar para que pueda dedicarle más tiempo a crear el contenido, podés apoyarme en Patreon. Les dejo el link en la pantalla y en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!